a los voceros que esta mañana nos acompañan. Está con nosotros la licenciada Claudia Pérez Salas, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, asociación civil, la AMAR. Está con nosotros el médico veterinario o zootecnista Roberto Sánchez Okruski, vicepresidente del Comité de Educación y Bienestar Animal de la AMAR. Él obtuvo su licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la Ciudad de México en el año de 1988. A partir de 1989 se desempeñan diversas actividades enfocadas al manejo de vida silvestre como veterinario en el zoológico de Payo Obispo. Es investigador asociado en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, jefe de la Estación de Aprovechamiento de la Vida Silvestre en San Felipe Bacalar y gerente de caballerías de un ecoparque de aquí de Quintana Roo. A partir de 1990 inicia su trabajo con mamíferos marinos en una organización de aquí de Quintana Roo y también es en hasta finales del año 2000 donde inicia en otra de las compañías. Ha presentado ponencias en foros nacionales e internacionales y ha presentado más de 50 artículos y presentaciones orales referentes al cuidado, manejo, nutrición, reproducción, conservación y casos clínicos de mamíferos marinos. Es miembro del Comité de Medicina Veterinario de la SOMEMA, del Subcomité Técnico Consultivo. para la Recuperación del Manatí, miembro del Grupo de Expertos para el Manatí en Latinoamérica, de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, miembro del Comité Veterinario de la Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums y ha participado como médico veterinario en el proyecto CPR para el rescate de la vaquita marina. Él es vicepresidente del Comité de Educación y Bienestar Animal de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos. Presento también a ustedes a la bióloga Silvia Becerra, directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas en Mamíferos Marinos, Asociación Civil, la ADEMO. Ella es bióloga, su pasión es por los mamíferos marinos, la llevó a generar experiencia como especialista en su cuidado y manejo donde alcanzaría el puesto de Senior Trainer. La bióloga Silvia ha participado en proyectos complementarios a su profesión como la dirección y formación de grupos de especialistas, generando experiencia hasta participar en la creación del Departamento de Capacitación para Especialistas en Mamíferos Marinos. Ha participado en cursos, congresos nacionales e internacionales como en IMATA en tres ocasiones para presentar trabajos en la formación con manatíes que son su pasión. Actualmente es la directora de la Asociación de Especialistas en Mamíferos Marinos y institución que representa a los especialistas en los diferentes foros. Y procedo a presentar desde el Zoom a la médico veterinario zootecnista Teresa Moreno, quien ella representa a la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Creaderos de la República Mexicana, ASCAL. Ella es egresada de la UNAM, su práctica profesional la ha realizado principalmente en el ámbito de la fauna silvestre, donde ha sido directora general de la empresa Exóticos y Salvajes por 30 años, desde 1992 a la fecha, realizando actividades como consultoría. Asimismo, durante sus 35 años de experiencia laboral, ha sido asesora y gestora de más de 120 UMAS y TIMSS. Funge como responsable técnico de la mayoría de ellos. Ha participado actualmente, activamente, perdón, opinando y cabilleando algunas propuestas legislativas relacionadas a la fauna silvestre bajo cuidado humano. Es miembro activo del Comité Técnico Consultivo de CONASA y actualmente es secretaria de la mesa directiva y está a cargo del Departamento de Normatividad y Legislación de la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de la República Mexicana, ASCAL. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Moreno. Y bueno, pues, procedo a darle la voz a la licenciada Claudia Pérez Salas. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa con un tema que es trascendental para los hábitats con los que contar esta asociación, a los que representamos, que tenemos a los mamíferos marinos bajo cuidado humano. Como todos ustedes saben, hoy estamos aquí para hablar sobre el tema y presentar una solicitud a nuestros senadores para que, después del albaso legislativo que se dio en la Cámara de Diputados el 18 de octubre, en donde, saltando todos los procesos legislativos, se pide dispensa de trámites y se vota la iniciativa que pretende modificar el párrafo 60 bis, en donde, en materia de mamíferos marinos de la Ley General de Vida Silvestre. Este pretende alterar y suspender y prohibir la reproducción de mamíferos marinos bajo cuidado humano, lo cual no solo atenta contra el bienestar animal, sino sobre el trato digno y respetuoso de estos hábitats y de estos ejemplares, en donde, contrario a lo que ellos pretenden legislar, que es el bienestar animal, están haciendo todo lo contrario. Con un análisis, una exposición de motivos absolutamente contradictoria, en donde las cuestiones técnicas se las voy a dejar al doctor Roberto Sánchez en un minuto, pero es importante explicar y entender que desde el punto de vista legislativo, están cometiendo un grave error, al haber hecho una iniciativa de ley, en donde no fueron escuchados los especialistas, en donde no hay ningún sustento científico que avale los argumentos que ellos plasman en esta iniciativa, y que de verdad puede tener efectos letales en contra de los mamíferos marinos bajo el cuidado humano. Entonces, les pedimos a los senadores que por favor desechen esta iniciativa, que es el único camino viable que nosotros vemos para resolver este asunto, y que nos escuchen, que den por favor el derecho de audiencia que tenemos todos los mexicanos constitucionalmente de ser escuchados. ¿Por qué? Porque es importante que desde el punto de vista científico y en voz de los especialistas, los médicos veterinarios, los biólogos, los especialistas en el cuidado de estos ejemplares, plasmen, expliquen y entreguen documentos que sustentan toda esta información. Yo agradezco nuevamente muchísimo que estén aquí, yo espero que los senadores también nos estén escuchando, porque han sido invitados a esta reunión, y que respondan a nuestras solicitudes y a las cartas que hemos enviado para que nos reciban. Voy a dar voz al doctor Roberto Sánchez Okruski, quien nos va a dar la exposición de todo el tema médico y veterinario y sustento científico, de por qué esta ley es tan delicada y tan peligrosa para los ejemplares. Muchas gracias. Bueno, como ya comentó la licenciada Pérez Sala, nos estamos enfrentando a una iniciativa de ley, ojo, es una iniciativa de ley, todavía no es una ley aprobada, que pretende entre líneas trabajar en el bienestar de los mamíferos marinos bajo cuidado humano. Sin embargo, y muy desatinada y muy desafortunadamente, esta ley, o la exposición de motivos de esta ley, como ya mencionó la licenciada, no tiene ningún sustento técnico, no tiene ningún sustento científico, son simplemente ideas al azar que fueron pescando de internet, no sé yo, de muchísimos lados. Esta ley que pretende impedir uno de los comportamientos más naturales que tienen todos los seres vivos, que es la reproducción, va a redundar en muchísimas situaciones y muchísimas problemáticas que a corto, mediano, y no quiero ni hablar de largo plazo, van a representar un prejuicio muy fuerte en la salud de los animales. ¿Por qué? En otras especies, vamos a decir, en los caninos, por ejemplo, se utilizan técnicas de esterilización, como es la cirugía, que son muy invasivas, en lo que hemos hablado desde ese punto de vista, pero por otro lado, han resultado ser muy funcionales. ¿Qué pasa en los mamíferos marinos? Entonces, es una dinámica totalmente, totalmente diferente. Número uno, la fisiología de estos animales no se puede comparar con la fisiología de los animales carrestres. Si a mí me preguntan con mis 35 años de experiencia, me dicen, a ver, ¿cómo vas a impedir la reproducción en los delirios? Número uno, la cirugía queda totalmente fuera del lugar, porque no existen las técnicas quirúrgicas en los animales, perdón, en los mamíferos marinos. ¿Por qué? Número uno, porque no existen las técnicas anestésicas, porque son animales con una fisiología respiratoria totalmente diferente y sumamente compleja. La anestesia en los mamíferos marinos, en los delfines, básicamente, hoy en día no existe. Está muy en pañales, faltan muchos, muchos años de aprendizaje y de entender mejor la fisiología de estos animales para poder decir que es una técnica segura como en otras especies. Número dos, nos queda la utilización de productos hormonales, de hormonas anticonceptivos para que nos entendamos. El uso de hormonas en los mamíferos marinos es válido, pero siempre y cuando se siga un protocolo de cuidado del uso y no caer en el abuso de estos medicamentos, uno puede utilizar medicamentos anticonceptivos por ciertos periodos de tiempo, pero siempre se tienen que suspender por largos periodos de tiempo, hay que tener mucho cuidado. Esta iniciativa nos está pidiendo en pocas palabras que nosotros iniciemos tratamientos anticonceptivos en las hembras desde muy temprana edad y no podamos jamás retirar esos medicamentos, porque si retiramos el medicamento por una temporada y esa hembra le queda gestante, ya estamos infringiendo la ley. Entonces, ¿qué pasa con la utilización de estos productos hormonales a largo plazo? En primer lugar, los que me van a causar todo un desbalance hormonal a nivel sistémico. En segundo lugar, me van a causar que mis hembras cuando tengan 7, 8 años, empiecen a presentar problemas de ovales poliquísticos, quísticos, quistes ovarios. Me van a ocasionar a mediano plazo el crecimiento de células indeseables en el útero, en el cérvix, en las glándulas suprarrenales, lo que se conoce como cáncer. Entonces, definitivamente nos están poniendo en una situación sumamente difícil, porque lo que nos están pidiendo hoy por hoy no es posible el hormonismo de los marinos, no es posible hacer cirugía. Silvia nos va a platicar un poquito de cuál sería la cuestión en lo que se refiere a la etología, al comportamiento de los animales, si separamos grupos machos de hembras. Entonces, a nosotros como médicos veterinarios nos están poniendo en una situación sumamente difícil, porque esa ley nos está pidiendo que planteemos a nuestro juramento como médicos, que juramos el bienestar de los animales, y nos está pidiendo que planteemos a nuestra ética, porque tenemos que utilizar técnicas que sabemos que van a resultar gallinas por los animales. Los grandes diputados hicieron esta iniciativa de ley sin haber consultado absolutamente a ninguno de nosotros, que pudiéramos haberles dicho, hey, espérame, no va por ahí, por esto, por esto, por esto. No se consultó, simplemente se tomó la decisión de que tenemos que inhibir la reproducción de los animales, sin importarles cuáles van a ser los efectos secundarios a corto, mediano plazo. Insisto, esto como médicos veterinarios, como profesionistas, yo lo he platicado ya con mis colegas, nos pone en una situación sumamente complicada, porque tenemos un juramento y porque tenemos una ética que cumplir. Entonces, yo también, al igual que todos los demás, le pido a los señores senadores que nos escuchen, simplemente que nos escuchen. Que hoy en la parte que tenemos de experiencia, que llevamos 30, 35, 40 años trabajando con estos animales, que somos los que sabemos de fisiología, que somos los que sabemos de farmacología, que somos los que sabemos de comportamiento. Los señores diputados, discúlpenme, pero no tienen ni idea de lo que nos están pidiendo. Entonces, pedimos que el Senado, como ya pasó hace cinco años, nos escuche, escuche a los expertos, escuche cuáles son nuestros puntos, y entonces, ya que eso se tome una decisión con conocimiento de causa, no una decisión que está basada en cuestiones sentimentales, y principalmente, perdóname que lo diga, pero está basada en una ignorancia terrible. Muchas gracias.